Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene fría y sola Un toque de jetas hice en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembla el suelo, la noche se ilumina Y en silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa No casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan lunda Me da miedo Necesito la música de tu alegría Para matar los demonios que llevo dentro Cada vez que estoy contigo Ya no hay sombra ni peligro Ya no hay sombra ni peligro Ya no hay sombra ni peligro Las horas paso mejor entre tus brazos Me siento nuevo Ya nada me ha de daño Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa No casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece una aleluya Es una experiencia religiosa Así nos cantó esta noche Gerby Véngase por acá Gerby Vamos a ver ¿Qué le pareció al jurado Lisbeth Aranda? Gerby En algún momento Entre nosotros nos comunicamos Y en el momento que me hace así Fer Para llamar mi atención Me asusté Porque estaba tan concentrada Intentando ver lo que tu alma me quería decir Me quería decir Yo me doy cuenta siempre en la mirada Para mí la mirada es como que mostrás Todo el sentimiento que querás expresar No la encontré hasta el final Al final recién vi el brillito en los ojos Del sentimiento Pero En todo lo que es la expresión corporal Como ya tenés una buena experiencia en eso Es maravillosa Desde la pose de la pierna Los brazos Las manos La expresión del cuerpo Es realmente increíble Eso te lo voy a aplaudir Ahora Me confunde un poco Porque te voy a transmitir Lo que comentábamos con mis compañeros A Daniel me dice que Desafinaste mucho Fer me dice que estás aprendiendo No sé a qué se refiere estar aprendiendo Desafinar menos O no desafinar Así que A mí en lo que es la interpretación Corporal y facial Me gustó mucho más la corporal Pero igual Estuvo increíble ¿Qué puede decir? Muchas gracias Guau La verdad que Como Me pasó en la clase con los profes Bueno Yo no lo sabía Hasta que una profe Me lo hizo notar Que yo soy una persona Sí lo dije una vez Pero nunca me lo habían dicho Así como ella Me lo hizo muy hiperactivo Entonces Cuando me la pusieron Esta canción Y la he puesto en escena Y dije Profe no Va a ser un reto Porque yo soy una persona Que si te das cuenta Me gusta moverme mucho Entonces Quedarme quieto Sin moverme Fue un reto para mí Y yo lo asumí Incluso no me querían ponerle Pedestal La profe de teatro Me dijo No te voy a ponerle pedestal Yo le dije No profe déjalo ahí Porque yo quiero Asumirlo Porque quiero aprender Entonces Traté de Hacerlo Entonces Bueno Ahí estuvo Entonces Ok Fuerte el aplauso Para Gervin Entonces toda la barra Que te ha venido A dar el apoyo Gracias Gracias